Debido a que no se conoce con exactitud cómo se usan los recursos que recaude el Gobierno del Estado por concepto del impuesto sobre hospedaje, la fracción de Morena en el Congreso del Estado presentó una iniciativa de reforma a varias leyes a fin de que se fiscalice el ejercicio de este en los últimos cinco años. El 50% de los recaudados se destine a infraestructura incluyente y el gasto burocrático no excede el 3%. La diputada María Padilla aseguró que la información de su uso no es pública ni la pudo obtener, pero conoce que la gestión se hace a través de un fideicomiso que se usa a discreción de funcionarios y empresarios. Para este año se proyecta una recaudación de 352 millones de pesos, pero acusó que de ahí salieron 9.5 millones para que el piloto de la Fórmula 1, Sergio Pérez, promocionara a Jalisco en su casco. Proponemos lo siguiente, continuar con la canalización de los recursos a favor de los municipios, eso sí, pero dejando establecido que sólo podrán utilizarse en promoción turística. Dirán, pero eso ya ocurre. Sí, pero sujetos alineamientos especiales que garanticen la optimización de los recursos para el máximo impacto de las campañas publicitarias y con la prohibición expresa de no utilizar este dinero con fines de promoción personal o patrocinios injustificados. Dijo que es necesario invertir recursos en infraestructura y equipamiento para personas con discapacidad, pues representan 15.2% de la población en Jalisco y sólo están asignados 30 millones de pesos en el presupuesto estatal. Si se destina 50% de este impuesto, calculó un monto de 1.000 millones de pesos recaudados en los próximos cinco años para este rubro. Para UDGTV Canal 44, Fátima Aguilar.